Todos sabemos que cuando haces ejercicio, pues pierdes muchos nutrientes, pierdes muchos minerales, te deshidratas, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú crees que es la mejor opción para hidratarte? Según yo, los electrolitos, ¿no? Tomas un suerito. Un suerito. Es lo que todos pensamos. Pienso. Hasta donde llega mi sapiencia. Hasta este momento. Toda esta semana me ha sometido a exámenes. Estás equivocada, Pati. Estás equivocada. Bueno, obviamente cuando uno hace ejercicio, ¿no? Tienes un entrenamiento, fortaleces los músculos, articulaciones, etcétera, etcétera. A lo largo de los años han surgido múltiples bebidas, como esas que estamos platicando. Bueno, pues un estudio conjunto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Granada en España concluyó que la ingesta de cerveza en cantidades moderadas permite restablecer la pérdida hídrica del cuerpo tras una actividad física demandante. Lo mejor para hidratarte es una cerveza. Lo sabía, pero necesitábamos este estudio. ¿Es en serio? Sí, por supuesto. Te estoy dando la fuente. Porque lo dije con una emoción y un énfasis. Te estoy dando la fuente. Es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Granada en España. Fíjate nada más. Lo que te dicen es que si después de hacer ejercicio te tomas una cerveza, por eso dice en cantidades moderadas. Una cervecita. Una cerveza. ¿Qué es lo que te va a aportar esta cerveza? Fósforo, potasio, calcio, magnesio, antioxidantes, vitamina B, que obviamente todas estas sustancias las pierde el cuerpo, el organismo al ejercitarse. El 95% de una cerveza tradicional es agua. Y el 5% restante tiene estos nutrientes que complementan los beneficios de practicar algún deporte. ¿Cómo ves? Ahí está. Entonces ya justificamos a los que juegan fútbol ahí. No, porque estos se toman una caguama. Todos los de aquí, de imagen y todos los que se pueden jugar, ya saben, hacen juegos así contra otras televisoras y todo. Termina y terminan con las caguamas. Eso ya es demasiado. No, eso ya es. No. Una cervecita que... 365 mililitros, ¿no? 365. 600 para ti. 600 de las... Sí, ya enseñaste el cobre. 600 mililitros no. 365 mililitros. 365 mililitros después de entrenar. Ajá. La verdad está bastante bien. Pues fíjate que sí había ido... A mí me gusta mucho la yoga. Yo pensé que la cerveza. También la cerveza, la verdad, lo tengo que decir. Y hay una rama de la yoga que se está empezando a impulsar que se llama Yoga Beer. Ok. Que es precisamente practicar la disciplina de la yoga, ingerir cerveza para tener los beneficios. Pero así como me lo acabas de explicar, pues sí tiene una justificación. ¿Puede sonar a broma? ¿Puede sonar a broma? No lo es. Ahí está. Ahí está la recomendación científica. Sí. Ahí está. Todo, todo científicamente comprobado.